No tenés que dar tan fuerte Hola, buenas noches Bienvenidos a este, mi primer concierto Sí, yo también, mucho tiempo Voy a tratar de hablar poco porque quiero tocar harto Lo escondido del pueblo Eso debo confesar Y aunque por ella sangrado me la quisiera guardar Bueno, muchas gracias a Esteban, a Cote Que han sido ahí firmes compañeros A Manuel, a Sergio Hace un año ya grabamos Hace un año, mira Mira, ¿verdad? Haa Hace un año ya grabamos 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 Gracias.